Mire usted, los tiempos están cambiando. Esa situación de que solamente se podía salir adelante, esa idea romántica que teníamos de que exclusivamente cursando alguna carrera en algún instituto de educación superior, en alguna universidad, en algún tecnológico nos iba a permitir abrirnos paso por la vida, pues se queda como eso, como una mera idea romántica. Ahora hay más opciones y las necesidades de la población están cambiando. Y fíjese usted que está tomando mucho vuelo, están resurgiendo los oficios, están resurgiendo los servicios, está surgiendo la necesidad de tener una persona que nos ayude en la plomería, una persona especializada también que nos pueda ayudar con nuestro arreglo personal. En fin, hay tantas cosas en las cuales se están abriendo campos en el ámbito laboral que debemos estar muy pendiente de ello. Y en Michoacán tenemos un instituto que se dedica a capacitar personas precisamente en varias de estas áreas. Y le agradezco mucho a su directora general, Rosario Cruz, que esté con nosotros. Bienvenida, directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán en el ICADMI. ¿Cómo estás? Muy bien, José José. Muchísimas gracias. Le agradezco la oportunidad de estar el día de hoy aquí contigo para poder compartirle a tu auditorio qué es el ICADMI y qué hacemos en el ICADMI. Oye, empecemos por ahí porque tenemos tantos años aquí con el ICADMI que a veces se nos olvida qué es este instituto. Como su nombre lo dice bien, Juan José, es una institución que se dedica a capacitar a todas aquellas personas que deseen, tengan aquella necesidad de capacitarse para el empleo o autoempleo. Estas son las dos circunstancias que nosotros podemos generarle a la ciudadanía. Ahora, ¿este instituto tiene cobertura en todo el Estado? Tenemos 21 planteles. Básicamente abarcamos el 85% del territorio del Estado con nuestros 21 planteles. Tenemos además 13 acciones móviles. Esto quiere decir que no es un plantel exactamente consolidado con todas las oportunidades, pero sí unas instalaciones muy aceptables en algunos municipios aledaños a donde tenemos un ICADMI, este instituto bien establecido. Pero además tenemos alrededor de 70 clases extramuros o cursos extramuros que damos gracias a los convenios que tenemos con algunas asociaciones, municipios y otras entidades también del gobierno del Estado. Oiga, directora, ¿qué es lo que ofrece el ICADMI? Ya nos dijo empleo, autoempleo, pero de manera particular de qué estamos hablando y a qué sector de la población se está enfocando. Nuestro sector es muy amplio, no está estratificado, simplemente tenemos un requisito para que puedas acceder a nuestros cursos de capacitación, que es tener una edad mínima de 15 años y de ahí hasta que el deseo de la persona por adquirir nuevos conocimientos le permita. Tenemos de todas las edades, de todas las clases sociales, la diversidad de nuestros cursos así lo permite. Tenemos desde cursos muy básicos como taquimecanografía, como secretario ejecutivo, contabilidad básica, inglés, como otros que están ahorita un poquito más en auge, como es la herbolaria, como es la masoterapia. Tenemos en algunos planteles cursos de barbershop que ahorita está muy en boga. Sí, sí, sí. Cuidado personal, diseño de imagen, que son cursos un poquito más novedosos, que salen un poco del esquema tradicional que veníamos manejando en el ICADMI, que no por eso lo dejamos de dar porque además son cursos muy demandados, como por ejemplo el diseño de modas, corte y confección, mecánica automotriz, preparación de alimentos y bebidas, que es lo que básicamente mantiene al instituto para poder seguir sirviendo a la ciudadanía. Oiga, pues esa es una amplia gama de opciones las que está ofreciendo el ICADMI. Y me llama la atención, entonces a partir de los 15 años y un chavo dice, oye, yo me quiero dedicar a esto de la barbería, puede buscar alguna de los planteles del ICADMI y puede comenzar a tomar su curso, esto también a la par de su educación, porque 15 años ya estamos hablando por ahí, el brinco de la secundaria está a la preparatoria, pero pues se pueden combinar las cosas. Sí, sí se pueden combinar porque tenemos cursos que se dan todos los días de lunes a viernes, pero en algunos planteles, como en el caso de Zitácuaro, tenemos cursos incluso los domingos. Entonces ahí depende de la necesidad y de las ganas que tenga cada uno de superarse, no solamente que no tengas empleo o que tengas esa necesidad de autoemplearte, también te resuelve muchísimas cosas básicas en la casa, para las señoras que sepan preparar mejor sus alimentos, implica salud para sus hijos, a lo mejor un poquito de economía, porque pueden saber cómo combinar, aprender muchísimas cosas, los señores mecánica automotriz, un servicio, cuánto te cuesta, si se preparan en nuestra área, ellos se ahorran 1.200 pesos de entrada, un curso en ICADMI te viene valiendo, si tenemos convenio o no, un curso normal está de los 300 a los 650 pesos. ¿Todo el curso? Todo el curso, el curso dura cuatro meses en algunos planteles, son cuatrimestrales, y como en el caso de Lázaro Cárdenas y Zitácuaro, que son semestrales, tenemos dos modalidades, pero todo el curso te cuesta eso, pero además para algunos es una cantidad recuperable inmediatamente. Nuestras capacitadoras que hacemos estas cosas tan bonitas de bisutería, en la primera clase te garantizan que con lo que tú haces en tu primera clase, si lo vendes, recuperas el costo de lo que gastaste en el curso, que nosotros no le decimos gasto como tal, todo lo que tenga que ver con conocimiento y capacitación es una inversión para la persona, es adquirir nuevos conocimientos y nuevas habilidades a un costo mínimo. Hay algunas otras instituciones, certificadoras que pueden dar algunos cursos, pero el costo no se compara en ninguna manera con lo que ofrecemos en el CAT. No, y además es una formación que sirve para toda la vida. Se empieza a los 15 años, Chayito, pero ¿hay alguna edad límite en la cual le digan a las personas hasta aquí usted puede venir? No, no tenemos una edad límite. Todos nuestros planteles reciben a todas aquellas personas que quieran hacerlo, incluso tenemos un convenio con pensiones civiles del Estado y estamos atendiendo un gran sector de pensionados y jubilados, no solamente de Morelia, sino también del interior del Estado. Entonces no tenemos una edad límite hacia arriba, hacia abajo sí. De los 15 años en adelante, pero hasta donde las ganas den, vamos a decirlo. Hasta donde las ganas, exactamente. Así de esta manera. Oye, pues esto es mucho, muy importante, sobre todo también una opción para las personas también mayores, los adultos que están buscando opciones. Esta es una muy buena opción para prepararse, para aprender cosas, para no quedarse con las ganas, porque yo conozco, por ejemplo, señoras, y seguramente tú ya has conocido en el ICASME algunos casos, que toman cursos de mecánica automotriz. Así es. Tenemos, por ejemplo, en nuestra última visita a la ciudad de Zitácuaro, en el instituto, tenemos a dos jovencitas de 21 años, 19-21 años, estudiando mecánica automotriz. El instructor de Zitácuaro tiene la facilidad de entrar a las agencias que venden vehículos y ahí es donde los muchachos se están practicando. Lo que aprenden en el instituto... O sea, ¿se van a los talleres de las agencias a hacer sus prácticas? Así es. Dios bendito. Y una de las niñas, perdón, de nuestras alumnas, está a punto de irse a la planta de Volkswagen a Puebla, porque es una niña muy avanzada, muy habilidosa en el tema de la mecánica. Entonces, les abren este tipo de oportunidades, porque muchos de nuestros instructores, y así nos lo permite el ICASME, no solamente es capacitarlos, termina su curso y ya, cada quien toma su rumbo o no, nuestros instructores hacen vinculación laboral y le dan seguimiento a sus exalumnos. Específicamente en el ICASME tenemos un área para darle seguimiento a exalumnos y tenemos muchos casos de éxito que ahorita los andamos presumiendo por todos lados, porque eso necesitamos, que la gente reciba el reconocimiento, tanto a nuestros instructores como a nuestros alumnos que le ponen tantas ganas, el reconocimiento para que la gente sepa qué hace, les generamos mercado también, como a nuestra compañera de Santa María, que hace una lencería preciosa, que no le pide nada a ninguna marca, la puedes confundir con cualquier marca que venden aquí en los centros comerciales. Tenemos nuestro Casio Maestro Abel, por ejemplo, que es un instructor que les enseña a los artesanos de Tlalpujagua a hacer esferas, entonces empezaron con una cuestión muy básica y lograron la marca colectiva. Entonces el Maestro Abel es un artesano muy reconocido y es instructor de ICARNI. Oye, pues muy bien. También hace unos días dimos, por ejemplo, la noticia del instructor que tienen ustedes en Paracho, que se dedica a capacitar en la manufactura de los juguetes tradicionales, que eso también es extraordinario, es el rescate también de nuestras tradiciones y de nuestra cultura. Así es. Tenemos en la zona de la meseta, también en la zona de Pátzcuaro, tenemos un instructor muy bueno que se dedica a hacer máscaras, máscaras de madera preciosas que se utilizan en varias danzas de las regiones. Ahí que es un poquito darle a la comunidad lo mucho que las comunidades también nos han permitido permear en esa área con las comunidades indígenas. Y ahí estamos en Uruapan, exactamente, pues estamos en Aguazen, estamos en Arantepacua. En Aguazen, en colaboración ahí, que nos apoya mucho el Padre Paco, tenemos un curso de enfermería, que nuestras alumnas salen siendo bilingües, con su lengua natal y el español, y dan servicio a las clínicas de alrededor de toda la meseta Purépecha. Entonces, pues sí estamos dejando mucho beneficio en las comunidades. Hay comunidades enteras que ya les dimos a toda la gente, a todos, ya tienen un curso de ICADME. Eso es una extraordinaria noticia. Informes, ¿en dónde las personas que nos están escuchando y viendo en todo el estado de Michoacán pueden acceder a una página web, pueden hablar por teléfono para ver qué cursos se ofrecen, cuándo se ofrecen, cómo se pueden inscribir, en dónde se puede encontrar esta información? Pues nosotros, nos sirven mucho las redes sociales, cada uno de los planteles tiene su propia página de Facebook, que es ICADME, la de nosotros, se llama solamente ICADME, la dirección general, y cada uno de los planteles tiene la propia ICADME, la Piedad, ICADME San Lucas. Pero ahí se encuentran todas, ¿no? Ahí, en Facebook, rapidísimo. Tenemos, obviamente, nuestra página en el portal del Gobierno del Estado, ICADME michoacán.gob.mx y también tenemos números gratuitos para que cualquiera que quiera información puedan acceder a ellos. El número 01800 942 2864 y las oficinas centrales aquí en Morelia es el 4433 1089 00. Habrá una persona ahí que les dará informes sobre los cursos que necesitan, los guiaremos y nos dará mucho gusto que formen parte de la familia ICADME. Pues muchas gracias, Rosario Cruz, directora del ICADME, por acompañarnos este día y por compartir esta información de mucha utilidad para todos los habitantes del Estado de Michoacán. Gracias, Chayito. Gracias a ti, Juanjo. Yo espero que en la próxima visita le podamos hablar del tema del emprendimiento, que también es un área que estamos impulsando muchísimo en coordinación con la Secretaría de Economía. Como sabes, hace unos días se abrió el espacio emprendedor, pero espero que en una próxima visita platiquemos ampliamente del tema. Sí, 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 porque se tiene que impulsar mucho el desarrollo económico en Michoacán y no pensando en las grandes empresas, no pensando en cada uno de los que vivimos en este Estado. Y eso es lo que está haciendo y aportando también el ICADME. Gracias, Chayito. Gracias a ti, Juan José. Gracias a todos que nos están viendo. Salud. Y gracias a usted que estuvo este martes con nosotros. Coma tranquilo. Ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallegos.